En realidad no es una pregunta, es más que todo un agradecimiento muy especial, porque estas personas, mujeres además, han compartido una experiencia personal y yo sé que no es fácil, de manera que quiero hacer un reconocimiento quizás de todas las sesiones que hay en la agenda de este Consejo de la OIM, esta es la que más nos llega al corazón y verdaderamente les agradecemos mucho. Me interesa mucho la historia de la, entre todas, obviamente que son todas muy interesantes, de la persona que tiene ascendencia peruana y chilena y su trabajo obviamente en mi país, es supremamente interesante y lo valoramos muchísimo. Muchísimas gracias a todas. La cuestión de género es muy importante, siempre se dice que las mujeres están en situación de vulnerabilidad entre los migrantes, pero también recalcamos el valor y la superación y las posiciones que han alcanzado, de manera que muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes. Y muchas gracias a la OIM, gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Otro orador por aquí, por favor. Venezuela tiene la palabra. Gracias. Gracias. Mi delegación comparte las palabras expresadas primeramente por Colombia. Es un país con el que tenemos muchas cuestiones en común, incluso en particular con temas de migración. Sobre los relatos, también evidentemente, como lo decía la compañera de Colombia, estos son relatos bien fascinantes y son uno de los debates en este panel de esta organización que seguramente nos toca a todos, en especial, diría yo. Por supuesto, gracias al panel. Desde nuestra opinión hemos escuchado unas historias muy duras, pero es la realidad por la que estamos aquí en esta sala, empeñados en empujar cambios para que estas historias cada día tengan menos cabida. Y para procurar, por supuesto, evitar que los millones de inmigrantes estén solos y perdidos, como lo decía la joven Moravia. Algunos de ustedes han tenido éxito al final de un calvario que pensaron seguramente nunca acabaría, pero detrás de ustedes la realidad es que hay muchos que no podrán jamás contarlo, ya que seguramente están durmiendo, están teniendo un sueño eterno en alguna tumba desconocida. Como decía también el moderador, nos preguntamos si una eurodiputada debe gozar de un programa especial de protección que quedará para los miles de inmigrantes que están muy lejos de posiciones de privilegio. Nuestra delegación lo ha venido repitiendo a lo largo de los distintos paneles de debate que hemos tenido esta semana. Nuestro compromiso en la condena a la xenofobia debe ser la guía de todos los instrumentos y legislaciones que intentemos construir los estados, tanto en la política doméstica como en los distintos foros internacionales, en especial en los ODM para post-2015. Está claro que los derechos humanos no pueden tener enfoques parciales. Seguramente se dice pronto. El reto es llevarlo a la práctica. Los primeros que deben estar convencidos de que esto debe ser así son los diseñadores de política y los que tienen el deber de implementarla a su vez. Un elemento fundamental que quiero destacar es lo que ha tocado la joven Moravia, es que los insultos descalificativos y negación de derechos básicos como el reconocimiento comienzan en la escuela. Esto nos indica que el primer desafío pasa por la educación adecuada de nuestras poblaciones en los niveles iniciales. Así que quizás en nuestra opinión evitaremos que la xenofobia llegue hasta la cúspide del poder, como lo ha denunciado la eurodiputada. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, dice la representante de Marruecos. Subo mi voz a la de mis colegas en dar las gracias encarecidamente por haber organizado esta mesa redonda. Y también saludo a los ponentes. Me complace ver que mayoritariamente están compuestos por el sexo femenino. Eso reconforta a la feminista que yo soy. Y también la defensora de la paridad hombre-mujer creo que hoy está compensándose bien. Bien, decir también que vemos que esta mesa redonda también se inscribe en la continuidad de los testimonios anteriores del consejo para los padres de Ulrike y también de Ulrike y también de Ulrike, por esto que han sido invitados. Felicito a la OIM por esta idea de poder hablar de la migración y la familia. Gracias también a la señora Cecilia, porque mi primer encuentro con ella fue con ocasión de la conferencia ministerial sobre la diáspora. Ella tenía que reunirse con nuestro ministro y yo cuando la vi quería hacerle una pregunta. Cuénteme su historia, pero entonces no podía pedirle que me contara su historia porque otros asuntos nos ocupaban. Agradezco muchísimo pues a que la OIM haya invitado a Cecilia y nos haya contado su historia. Doy las gracias también a la señora Lee, que ha hecho una intervención también muy importante y que incluso nuestro país nos va a servir muchísimo en nuestra política migratoria. Y estamos ahora en base de integración de nuevas culturas, de los migrantes y experiencias como la de ellas son muy importantes para nosotras. Para finalizar, una pregunta dirigida a todos los ponentes que desean intervenir. ¿Consideran ustedes que su condición de mujer ha dificultado o facilitado su experiencia migratoria? Si sí o no, ¿por qué también? Gracias. Muchísimas gracias a usted. Antes de tomar la pregunta, la República Democrática del Congo, el distinguido delegado, desea intervenir. Adelante, por favor. Gracias, señor moderador, por ofrecerme la palabra. Y gracias también a los ponentes por las exposiciones tan interesantes que nos han presentado. Mi pregunta va dirigida a la señora Cecilia Kienge, diputada del Parlamento Europeo. Señora Kienge, la migración en Italia o en Europa, en términos generales, tiene una incidencia política segura, influyendo en la integración en la sociedad de los extranjeros. Usted, como diputada y militante en distintas asociaciones, ya ha participado en muchos encuentros relacionados con la migración y sus consecuencias. ¿Qué es lo que ha observado durante su presencia en el Parlamento Europeo? ¿Acaso la imagen del migrante, en términos generales, está empezando a cambiar? Señor, ¿cree usted que la opinión pública empieza a comprender mejor la situación como la de usted y la situación de la migración? Bueno, es verdad que las expectativas no son las mismas, que en la realidad siguen las reuniones y las deliberaciones. ¿Pero acaso empieza a haber un cambio en la percepción que se tiene del migrante, según su opinión? Gracias, señora. Gracias, señora. ¿Desea intervenir? Adelante. Gracias por su pregunta. Dice la señora Kienge. Me cuesta responder, porque hay que decir que la imagen del migrante no ha cambiado tanto, la verdad. Porque ahora aún me sigue costando intervenir en el Parlamento, razón por la cual, en la actualidad, estoy creando un grupo para luchar contra el racismo y la discriminación, porque en cierto modo la discriminación se ve como un miedo, un miedo a la delincuencia, con frecuencia en efecto al migrante se le asocia con la delincuencia. Ahí debe erradicar el cambio en las mentalidades y en la sociedad. Y eso desde luego no me echa atrás. En todo esfuerzo, cuando se inicia, yo sé que hay que arremangarse. Yo sé que hay otros grupos políticos que comparten las mismas ideas. Hemos pedido que haya un cambio de planteamiento con respecto a la migración. Siempre que la migración se vea como una fuente de peligro, será muy difícil contar con una política que tenga como pretensión acoger al migrante. Lo que hay que hacer es una política común con toda la comunidad. Y eso no es tarea fácil. Hay normas, hay directivas elaboradas en el Parlamento con toda la comunidad, pero esas normas y directivas no se aplican de la misma forma en los 28 países. Ahí radica la debilidad. Debemos procurar aplicar lo que está en los propios estatutos de la Unión Europea, a saber, solidaridad y corresponsabilidad para con los 28 países. Es un trabajo, desde luego, delicado, difícil, puesto que tiene que ver con la imagen que se tiene del migrante y también con lo que yo decía. Cuando yo empecé mi mandato en Italia, empecé con palabras sencillas. Yo no soy de color, soy negra. Con ello, quería decir que había que empezar a utilizar las palabras que corresponden con transparencia. Este es el mensaje que yo quiero transmitir en Europa, para que en el Parlamento Europeo ya empecemos a hablar con una política que pueda verse a los migrantes como un recurso, como una riqueza, no como un problema. Eso es en lo que debemos emplearnos a fondo. Y estoy volcada en mejorar la percepción en materia de ciudadanía. Es un desafío en muchos países. Si las personas no pueden tener una identidad cierta de lo que son, difícilmente vamos a comenzar el camino de la integración. Pero bueno, ahí estamos trabajando. Muchas gracias. Estamos llegando al final de esta parte de la reunión. Y antes de dar la palabra a la señora Lee para responder las preguntas sobre la condición de las mujeres, quisiera también yo intervenir. El año que viene tenemos una campaña con los medios sociales para poder desgranar los elementos de la percepción ante los migrantes, para que se vea con mejores ojos. Yo creo que esta mesa redonda muestra a las claras. Un ejemplo de cómo nos está yendo bien en algunos países en ese sentido. Para los que quizás no estén muy feminizados con ciertos medios sociales, pregunten a los jóvenes. En cualquier caso, cada país puede crear héroes de los migrantes, contribuyéndose a este fin. No solo queremos a futbolistas, sino también otro tipo de contribuyentes a esta causa. Señor Lee, voy a retomar lo que se dijo sobre la condición de la mujer. Si eso facilita o complica las cosas, en mi caso. Pues bien, hay que entender que la diferencia de cómo se ve el multiculturalismo en Corea, todo ello se vio vinculado al matrimonio. Como ya dije en mi discurso, la mayoría de las políticas multiculturales de Corea son políticas para la familia. Un 80% de los migrantes casados en Corea son mujeres. 80 o más por ciento. Cuando la sociedad brindó la oportunidad a los migrantes para poder expresarse, salir, trabajar para la sociedad, la mayoría de los que aprovecharon la oportunidad eran mujeres, puesto que eran ellas las que, de hecho, eran las migrantes. Ellas salieron, se integraron en la sociedad, trabajaron, hicieron cosas. Mi condición de mujer en Corea simplificó, en efecto, romper los techos de cristal y seguir hacia arriba. Desearía mencionar igualmente algo sobre la educación contra la xenofobia. Es importante que, cuando yo me hice miembro de la Asamblea, se promulgó una primera ley sobre este tema. Hasta entonces se pensaba que la sociedad era homogénea. Los libros de texto se les enseñaba a los niños que deberían enorgullecerse de tener una única sangre. Yo conseguí que se promulgó una ley sobre la educación, sobre el multiculturalismo para la enseñanza básica. Es importante para todos, sobre todo en países que están empezando a intentar abrirse a la migración. También hay que educar a los niños con respecto a lo que es el perjuicio, la discriminación, la xenofobia, etc. Muchas gracias. Decía, nos estamos acercando al final, pero veo que han alzado el cartel dos oradores. Alemania, por favor, en primer lugar. Gracias al personal de la OIM por haber organizado esta reunión tan interesante ya por la mañana sobre los objetivos del desarrollo sostenible posteriores a 2015 y también las presentaciones de la voz del migrante tan convincentes esta tarde. Si acaso pudiera pedir algo, es que podríamos presentar este tipo de ponencias a un público mucho más amplio. Aprovechar, por ejemplo, los vínculos que tiene la señora Lee en la televisión para que hubiera mayor proyección. Esa es la única apelación que tengo que hacer. Gracias de nuevo a la OIM por organizar la reunión. Gracias. Seguro que quizás habrá muchos en la sala que apoyarán su iniciativa. La representante de Etiopía tiene la palabra. Gracias, señor moderador. Estamos muy complacidos con la organización de esta mesa redonda. Nos sumamos al colega de Alemania en decir que es fantástico este tipo de ejercicios. Se habla de distintas formas, la discriminación, la xenofobia, el racismo y la intolerancia que encaran los migrantes. Pues bien, este panel ha mostrado esos diversos aspectos de discriminación, basándose en o prescindiendo de la condición que tengan los migrantes y las familias. Me refiero a la descendencia que tengan los migrantes. Tienen distintos problemas de integración. Ha sido fascinante escucharles. Han surgido temas que normalmente son dejados de lado, pero que debemos abordar. Me refiero a las familias de los migrantes, tal como lo han descrito las dos últimas ponentes. Tengo dos preguntas. Primera, ¿qué opinan sobre qué hay que hacer para velar por qué la integración de los migrantes y la familia en los países de acogida sea real? Lo digo porque a veces han vivido años y años en el país de destino y aún no hay problemas, según lo veo yo, para integrarlos. ¿Qué más cabe hacer? ¿Qué opinan ustedes para poder integrarlos? Después, sobre manifestaciones de xenofobia, racismo. ¿Consideran ustedes que estas han ido evolucionando? ¿Han cambiado? Al escuchar los comentarios de la señora Zamudio, ella hablaba de las preguntas que le hacen a ella, de dónde viene, etc. Y decía que invadían a su espacio vital, personal. Es interesante, me ha hecho a mí pensar también si hay ese tipo de manifestaciones o que han ido evolucionando que son distintas. Si se puede comentar al respecto. Gracias. ¿Y quién desea intervenir para responder a la primera parte? Adelante. Yo creo que en este momento hay que decir que las políticas para tratar de acompañar a los migrantes en la integración en sus países de acogida, tienen que incluir a la sociedad donde están viviendo. Pero hasta ahora tenemos países donde, sobre todo en la política respecto a la vivienda, o cuestiones que no permiten un buen encuentro entre la población nativa y los migrantes. más bien se orientan hacia la formación de guetos, comunidades que van a vivir encerradas sobre sí mismas. Y para lograr una buena integración también hay que lograr el apoyo de las instituciones locales, hay que contar con instrumentos que permitan hacer comprender el país de acogida. Y hay que entender también cuáles son los derechos de los que se disfrutan en los países en los que están los migrantes. Es el conocimiento de esos derechos que va a permitir una buena integración, teniendo una posibilidad de contacto directo con la población local. Eso da la posibilidad a la gente de conocer quién está llegando, quiénes son las nuevas personas que están en ese país. Y con quiénes van a estar enfrente. Y todo eso creo que va creando clichés o ideas recibidas. Yo creo que también hay que responder un poco a lo que decía la señora de Marruecos. Está vinculado también con la pregunta final. El hecho de ser mujer, para mí, por un lado me complicó mucho la vida. Porque la mujer siempre está sometida a ideas ya recibidas. Sobre todo la mujer africana. La percibimos como negra. Usted viene de África. Yo era médica. Yo trabajaba en un hospital antes de empezar mi vida política. Pero la pregunta que me hacían siempre era, ¿pero usted es una negra de Estados Unidos? Era como para decirle, bueno, es menos grave si es negra americana, pero no negra africana. Y entonces creo que hay que recorrer un largo trecho. Era culpable por ser negra, era culpable por ser mujer, era culpable por haber nacido en el extranjero, y también culpable por haber osado estudiar y llegar a un cargo de responsabilidad, cosas que no tenía que hacer como mujer. Y eso creo que perturbaba todas las ideas habituales, los tabúes, y creo que me complicó mucho la vida. Y es por eso que hasta ahora sigo siendo atacada, sigo siendo insultada, y es por eso que ya no puedo ni siquiera pasearme sola en Italia. Es un poco el concentrado de todo lo que les estaba diciendo. Es cuando un país toma conciencia de todo eso y empieza a elaborar programas de sensibilización para limitar ese tipo de ideas. Allí empiezan las políticas de integración. También quiero agregar que hace un par de semanas me encontré con el ministro de Inmigración de Bélgica que había formulado principios bastante racistas y lo invité a ver la exposición sobre el Congo, porque lo que yo encuentro es que no se ha prestado suficiente atención a cómo restituir por los daños causados por la colonización. No aparece ni siquiera en los libros. Se habla de la pertenencia étnica, de ideas recibidas sobre las personas. Pero mostrar la diferencia por el hecho de que no somos iguales y que hay una diversidad, si realmente queremos trabajar sobre la integración, eso significaría también rever todos los programas escolares, todos los programas de comunicación y también nos haría rever todas las políticas para que haya una verdadera interacción entre la gente. Insisto, me complicó la vida, pero también como mujer, también me enriqueció muchísimo porque hoy me siento mucho más segura y fuerte. Gracias. Creo que hay un tema que ha surgido con gran vehemencia, es la necesidad del respeto y también de la estima que debe ser otorgada en forma paritaria a los migrantes. ¿Puede ahora usted responder a la delegación de Etiopía? Es una buena pregunta, pero creo que usted nos estaba preguntando si la manifestación de la xenofobia ha ido cambiando y si aparecen formas diferentes hoy en día. Sí, claro. Yo creo que esto es algo que quizás hoy en día es más sutil. Y creo que de alguna manera nos hemos ido también acostumbrando. Quizás la resistencia que yo demostraba al principio cuando escuchaba estas preguntas incesantes es como una prueba porque si respondían de forma hostil, entonces yo sabía un poco más cuál era la idea subyacente. Mientras que si me aceptaban, también esto me estaba diciendo algo. Y creo que lo subyacente quizás es la historia de cuál es el aspecto que debe tener un noruego. Porque yo he comparado notas con amigos que provienen de familias emigradas, pero de familias europeas blancas. Y vemos una diferencia en cómo ellos son percibidos y el tipo de preguntas que se les hacen a ellos y cómo son aceptados. Así que, sin duda, efectivamente esto es algo que se ha ido depurando y que sin duda tiene que estar relacionado con lo que significa ser de apariencia noruega o cuál es el aspecto que debería tener una persona que proviene de tal o cual país. Gracias. Usted, por favor. Yo quiero hacer hincapié sobre los aspectos multiculturales y económicos en Corea comparados con otros países. Yo creo que estamos muy bien ubicados para ver cómo otros países fueron evolucionando antes que nosotros y crear así nuevas formas, nuevas políticas como para tener una Corea multicultural. una de las cosas que yo hice antes de llegar al Parlamento y aún antes de estar en política es tratar de mejorar la percepción de la gente acerca de los migrantes. Y a medida que iba conociendo gente, muchas veces me atacaban en forma xenofóbica, sobre todo cuando inicié mi carrera política la gente me insultaba porque estaba en el cine y también en televisión y de repente hubo como un giro en las posiciones. Empezaron a atacarme con ideas xenofóbicas. Yo creo que hay que pensar que quizás era porque estaba subiendo peldaños o quizás era algo diferente, pero la percepción era muy negativa hacia los extranjeros y muchos me han dicho que el odio que reciben surge más bien de haber tenido una experiencia negativa con los migrantes. Y muchas de esas experiencias negativas permean la sociedad entera. Así que yo creo que es muy importante que la gente en Corea y los migrantes en Corea que puedan salir y tratar de modificar las percepciones de la mayoría sobre los migrantes. En cuanto a la integración, hasta ahora yo creo que una de las cosas que ha hecho el gobierno coreano es asistir y tener verdaderas políticas. Corea tiene una de las mejores políticas de apoyo a las comunidades de migrantes. Y algo muy importante es que los gobiernos apoyan a las comunidades de migrantes. Hay muchas de estas comunidades, los filipinos, los vietnamitas, los camboyanos, etc. Y cada uno tiene su experiencia y han estado en Corea más o menos tiempo y algunos facilitan realmente la integración de personas que van llegando a Corea. Con lo cual es muy importante que el gobierno ayude a estas comunidades extranjeras. Y al mismo tiempo creo que hay algo bastante gracioso que vimos antes y también lo hablábamos antes en el foro. Yo fui a una aldea en Corea y vi que todas las personas más ancianas de ese pueblo estaban tratando de aprender vietnamita. Y yo decía, ¿por qué? Y era, ¿por qué hay muchos migrantes que se han casado con chicas de Vietnam? ¿Y por qué ustedes están aprendiendo vietnamita? Sino que tendrían que ser más bien las mujeres vietnamitas que aprendan el coreano. Ah, bueno, nosotros les agradecemos que hayan venido hasta aquí y que esta aldea haya cobrado nueva vida. Y entonces yo le preguntaba a las mujeres vietnamitas que estaban allí, ¿y por qué llegaron hasta aquí o cómo? Ah, porque alguien me recomendó venir hasta aquí o me recomendó a mi marido. ¿Y quién es ese alguien? Ah, es mi vecina. Y entonces al fin y al cabo encontré que dentro de esa aldea había muchas mujeres vietnamitas casadas con hombres coreanos que provenían de una aldea en particular de Vietnam. O sea que había un verdadero lazo. Y dentro de esa aldea pudimos ver cuán fuertes eran esos vínculos entre todos, entre las dos aldeas y la municipalidad y que trataban de ayudar a esta comunidad de migrantes. Y los propios migrantes se ayudaban entre sí para integrarse, para tener una mejor vida dentro de Corea. Gracias. Bien, y ahora estamos avanzando al final de nuestras deliberaciones. Si no hay otras intervenciones, creo que podríamos dar por cerrado este panel. Ha sido un gran placer ser la persona minoritaria, el que está en la otra punta del espectro. Y creo que hemos tenido una experiencia con gente maravillosa. Me siento muy honrado. Gracias por haber escuchado y haber contribuido.